Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Y quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Qué difícil! Dar una alabanza en medio del llanto, aleluya Pero qué difícil es más difícil perdonar No al que te ama, dice el Señor A tu enemigo, al que te hace daño, aleluya Pero si Dios dice que podemos hacerlo Lo podemos hacer en el nombre de Jesús Un día llorando le dije a mi Señor Y tú el alfarero y yo el barroso Y molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, pero haz tu nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un paso nuevo te voy a transformar Y pero en el proceso te voy a hacer llorar Y porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Y quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Y quiero que Dios los bendiga